El candidato del partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, Manuel Valencia Cardín, visitó a locatarios del Tianguis y comerciantes de la colonia payo obispo a quienes convocó a sumarse a su campaña para bienestar de ellos y sus familias. Además anunció que firmará un compromiso con el pueblo que le impedirá renunciar a su cargo ni pedir licencia para buscar otros cargos públicos. Esos compromisos los han hecho siempre los políticos y a la hora de una nueva elección olvidan lo que prometieron o incluso firmaron anteponiendo sus intereses personales. En este caso Valencia Cardín aseguró que no engañará a los ciudadanos porque la tarea del presidente municipal es atender y resolver los problemas, principalmente los relacionados con servicios públicos y la seguridad. Pero luego se contradijo al señalar que la solución de las calles deterioradas, falta de servicios, no pueden ser enarboladas como bandera de campaña. Al final de cuentas las acciones de un político son las que hablan bien o mal de él.